Como buen practicante, el ciclismo de Dyson Fuentes llegó en bicicleta a su sede ubicada en la avenida del ferrocarril con carrera 23 esquina. Este reconocido comerciante lanzó oficialmente su candidatura al consejo de Barranca Bermeja. Bueno, Dyson Fuentes es un joven de Barranca Bermeja, nacido y criado de 34 años, felizmente casado con dos hijos. Mi mayor cumple 9 de octubre y mi princesita cumple 4. Me crié aquí en esta casa donde está la sede, la empresa familiar que es la estación de servicio, donde pasé de ser vendedor de gasolina, cambiador de aceite, jefe de patios, administrador y llegué a la gerencia y orgulloso, vamos a trabajar fuertemente por Barranca. Fuentes, quien hace parte del partido político Maíz, espera ocupar una de las curulas por el consejo de Barranca Bermeja. Cultura ciudadana, el deporte, el ciclismo, medio ambiente, educación. Así que Barranca Bermeja, vamos a hacer un cambio verdaderamente positivo por nuestra ciudad, vamos a transformar a nuestra ciudad en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros soñamos siempre y es una Barranca Bermeja mejor, con sentido de pertenencia, con amor por lo nuestro. Este comerciante barranqueño hoy da a conocer su postulación y espera ganarse la admiración y confianza de los barranqueños para llegar a la corporación edilicia.